Es el turno de Armando Ramírez, nos va a llevar a conocer el mercado de flores de la calle Luis Moya. En el viejo, antiguo, prehispánico barrio de San Juan, en la esquina de Luis Moya y Ernesto Pujibet, cerca del XCW del mercado de San Juan, existe un palacio, que sería digno del rey Mezahualcóyos, el palacio de las flores, casi evocando a la antigua Tenochtitlán. ¿Quiere conocer este mundo de olores y colores? Fíjate. ¿Cuántos años tiene aquí usted de estar? De estar aquí, 50 años. ¿Tantísimos? No, usted ya se sabe las flores. ¿Desde la época del mercado? El mercado viejo. ¿En dónde estaba el mercado? En Dolores. Ah, en la calle de Dolores. Victoria Arco Revelé. Oiga, pero qué bonitos arreglos tiene. Ay, mire, esto que está en este... ¿Está como en una campana? Sí. Mire qué bonito, es una manzana. Sí, es una manzana, con gel. ¿Y para qué es el gel? Para conservar la flor y de vista. Por ejemplo, si uno quiere mostrar pasión, ¿qué tipo de flor? La rosa roja. Amor. La rosa roja siempre da por delante. Todo lo que se aprende con las flores y las emociones y las relaciones humanas, ¿no? ¿Cómo está usted tantos años en este mercado? La verdad que sí. ¿Desde cuándo? Desde el 82, para que mire. Y sigue. Toda una vida. ¿Qué es para usted el mercado? Pues es la base de la alegría para todo el mexicano, porque aquí damos flores que sirven para cautivar a las novedades. ¿Qué más? No, maestro. Hasta poetas salen, les digo. Pero platíquenos de este ramo, ¿este para quién? Este arreglo es para un aniversario de boda, para un enamorado, para que le mande a la novia. Para que se luzca, ¿verdad? Exactamente. Amor. Amor. Y luego en el centro una... Este, orquídea blanca, en este caso lleva una casa blanca, que es el amor y la pureza. Miren, y es que la menor provocación está la imaginación. Este es... Es que ese era como un grillo, una víbora. Y aquí tiene un grillo, y aquí tiene un grillo. Ah, este es un perrito. Y ahí en el perrito. Pues le digo, échale un ojito aquí a este palacio de las flores, que como en la época del rey Nezahualcóyotl, adoraban los aztecas las flores y le cantaban el canto del censón ley de la flor. Pues total, que tanto es tantitito, hasta los cinco nos ha vuelto bien. ¿Qué se le ocurre mandarle a la dama? Ahí hay de todo, los mejores arreglos, las mejores flores, todo. ¿Desde cuándo las rosas? ¿Desde cuándo? Desde la época. Desde que los claveles, ¿no? Es inmemorial. Y aparte, muy buen precio te dan, o sea, no, es como en otras florerías que son mucho más caras. Claro. Y los arreglos también están muy bonitos, ¿no? A ti como mujer, ¿qué es lo que más te gusta que te regales cuando te regalan una, qué flor te gusta mucho? Me gustan los girasoles y me gusta el alcatraz. El alcatraz. Los acapulcos también son muy padres, porque abren muy padre y además huelen muy, muy cabroso. Ah, sí, eso todavía no, no... Yo le llevé a una novia que tenía musgo y no le gustó. Oye, un musgo para su nacimiento. Es que no estaba mal, no más que no era Navidad. Vámonos, Ali.